bien hola a todos bienvenidos a este vídeo en el que voy a resolver un problema que se conoce como encuentro de móviles pero está relacionado con el movimiento vertical también conocido como caída libre entonces en este problema vamos a plantear o vamos a comenzar leyendo el enunciado dice de una altura de h igual 100 metros de alguna manera deberíamos graficar una especie de altura en función de esos 100 metros 100 metros y esto vendría a ser h mayúscula se deja caer una partícula se deja caer una partícula eso lo vamos a poner de color rojo la partícula 1 se deja caer significa que la velocidad inicial en y de este objeto es cero y al mismo tiempo desde el suelo lo vamos a poner tal vez de color azul desde el suelo se lanza hacia arriba otra partícula una partícula 2 para poder diferenciar esta velocidad inicial la puedo llamar v sub cero únicamente v sub cero ya sabemos que es la velocidad inicial de la partícula 2 dice si las dos partículas tienen la misma rapidez cuando se encuentran esta parte es muy importante porque es una condición tienen la misma rapidez cuando se encuentran ya vamos a plantear una ecuación para eso pero eso significa que el momento en que se encuentran es decir este objeto está cayendo este objeto acá está subiendo justamente en el momento en que se encuentran se cumple que tienen la misma rapidez es decir cuando se encuentran la rapidez del objeto 1 voy a ponerla acá para plantear la ecuación la rapidez del objeto 1 tiene que obligatoriamente ser igual a la rapidez del objeto 2 eso es lo que dice aquí arriba y la pregunta es cuál es el desplazamiento de la partícula lanzada desde el suelo a ver cuando se encuentran la partícula 2 habrá realizado este desplazamiento que lo podemos llamar delta y2 y la partícula 1 habrá realizado este desplazamiento que lo podemos llamar delta y1 gráficamente sería eso lo que está ocurriendo ahora recordemos que de acuerdo a lo que yo sugiero siempre es poner el sistema de referencia siempre positivo hacia arriba y con eso vamos a trabajar las ecuaciones entonces paso número 1 utilizar esta correlación que nos han dado aquí que nos va a ayudar a determinar alguna ecuación a resolver en el problema voy a utilizar la ecuación número 1 ya todos sabemos que la ecuación número 1 es by o velocidad en y es igual a by menos gravedad por tiempo esa es la ecuación 1 o sea para el objeto 1 como quedaría esa ecuación para el objeto 1 queda de la siguiente forma para el objeto 1 quedaría ¿cuánto es la velocidad cuando se encuentran aquí en el punto de encuentro? la velocidad del objeto 1 sería b1 como parte del reposo el objeto 1 sería menos gravedad por tiempo si a esto le saco la rapidez que sería la magnitud de esa velocidad sería el valor absoluto esto lo que haría g por t lo mismo ahora para el objeto 2 para el objeto 2 utilizo la misma ecuación pero ahora la velocidad con la que llega el objeto 2 acá va a ser b2 le he puesto b2 para diferenciarlo parte con una velocidad inicial que en este caso lo hemos llamado b0 menos gravedad por tiempo entonces el valor absoluto o la rapidez de b2 no va a ser nada más que bO menos g por t como el problema me dice que cuando se encuentran tienen la misma rapidez entonces yo lo que hago ahí sería igualar la rapidez de b1 con la rapidez de b2 es decir igualo esta ecuación que tengo aquí con esta ecuación que tengo acá porque se encuentran cuando se encuentran dice que tiene la misma rapidez si tienen la misma rapidez tranquilamente puedo decir que la rapidez del objeto 1 que sería gt tiene que ser igual a la rapidez del objeto 2 que es d2 menos gt de esta ecuación que tengo aquí que puedo despejar bueno podría despejar b2 como para tener ese dato del problema y me quedaría que b2 es cuanto al despejar b2 recordando que este menos gt está restando lo puedo pasar al otro lado a sumar que haría que b2 la rapidez con la que fue lanzado el objeto o la rapidez a la que se encuentra en el objeto en este caso sería dense cuenta que estoy igualando b1 y b2 aquí quedaría b0 ¿no? corrijamos eso aquí es b0 y aquí yo podría despejar b0 que es la rapidez con la que se lanzó el objeto está restando pasa al otro lado a sumar va con signo positivo que haría que b0 es dos veces g por t con eso no he resuelto el problema pero me va a ayudar a resolver el problema ¿por qué? porque yo quiero saber cuánto es delta y sub 2 y para delta y sub 2 necesito cuánto es la rapidez inicial o velocidad inicial de lanzamiento del objeto 2 vamos a plantear la ecuación de desplazamiento para el objeto 2 de manera general la ecuación de desplazamiento establece que es velocidad inicial en y por el tiempo menos un medio de gravedad por el tiempo al cuadrado correcto ¿cómo quedaría para el objeto 2? mucho ojo con esta ecuación que la hemos planteado aquí vamos a seguir utilizando para el objeto 2 la ecuación quedaría delta y sub 2 es igual a velocidad inicial del objeto que le hemos llamado v o de acuerdo a esto v o por t menos gravedad dividido para 2 sería 4.9 9.8 dividido para 2 4.9 t al cuadrado ahora ya nosotros sabemos de acuerdo a la ecuación planteada de que v o es 2gt tal como lo observan acá en la parte superior derecha entonces en lugar de poner v o voy a poner 2g por t que multiplica t menos 4.9 t al cuadrado destruyendo paréntesis les quedaría que delta y2 es igual a 2 por 9.8 es 19.6 9.8 por 2 19.6 t por t t cuadrado menos 4.9 t cuadrado de tal forma que delta y2 como ecuación les queda igual a 19.6 menos 4.9 es 14.7 t cuadrado con esto yo no he resuelto aún el problema pero recuerden que lo que me preguntaron es cuánto es el desplazamiento de la partícula lanzada desde el suelo es decir cuánto es delta y2 y para determinar cuánto es delta y2 necesitaría únicamente ahora el tiempo porque sería 14.7 por t al cuadrado ¿cómo puedo calcular el tiempo? y aquí aplicamos lo que se aplica bastante en problemas de móviles el desplazamiento veamos lo que tengo de altura del fenómeno es de 100 metros aquí tengo delta y2 hacia arriba y delta y1 hacia abajo por lo tanto en cuanto a distancias recorridas recordando que la distancia en este caso va a ser la magnitud del desplazamiento tranquilamente podemos decir que la magnitud del desplazamiento de y1 es decir la distancia recorrida por la partícula y1 más la magnitud del desplazamiento de y2 es decir la distancia recorrida por el objeto 2 tiene que dar obligatoriamente 100 porque se encuentran ahí entonces lo que recorre él más lo que recorre él tiene que darnos estos 100 metros que tenemos aquí ¿cómo determino delta y1? utilizando la ecuación que tenemos aquí delta y1 quedaría parte del reposo quiere decir velocidad inicial 0 0 por cualquier cosa 0 el quedaría menos 4.9t cuadrado pero eso tiene que estar en valor absoluto como está en valor absoluto debería quedar 4.9t cuadrado en positivo recuerden el desplazamiento sería menos 4.9t cuadrado porque parte del reposo esto de aquí sería 0 pero como quiero la distancia recorrida la distancia recorrida es el valor absoluto del desplazamiento aquí iría con positivo más delta y2 y delta y2 ya lo tenemos acá que es 14.7 t al cuadrado esto es igual a 100 4.9 más 14.7 eso me da 19.6t cuadrado esto es igual a 100 y con esto puedo despejar t cuadrado sería 100 dividido para 19.6 o lo que es lo mismo que t cuadrado es 5.1 utilizando su calculadora así profesor y le puedo sacar la raíz cuadrada si si tú gustas puedes sacarle la raíz cuadrada pero en este caso no la voy a sacar porque yo necesito justamente para esta ecuación necesito t cuadrado entonces no le voy a sacar la raíz cuadrada porque para esta ecuación necesito t cuadrado como me piden delta y2 delta y2 sería igual a 14.9 14.7 por t cuadrada pero t cuadrada ¿cuánto vale? de acuerdo a esta ecuación de aquí t cuadrado es 5.1 y si ustedes utilizan su calculadora les va a dar que delta y2 es aproximadamente 75 metros y esta si sería la respuesta 14.7 por 5.1 aproximadamente 76 75.9 y por lo tanto la respuesta que sería literal C este es un problema de encuentro de móviles si tienen alguna pregunta la pueden escribir en comentarios es un problema de nivel de dificultad alto porque hay un conjunto de correlaciones que tienen que irse analizando por favor vean el video revísenlo nuevamente pónganle pausa cuando tengan que hacerle pausa y cualquier duda la pueden escribir en comentarios eso es todo gracias compartan para que el resto de gente también pueda aprender física y y y y y